¿Qué pasa con el triunfo? Y para que los chicos estos, el ánimo les suba y que sigan con esas ganas que hasta ahora. Independiente está para formarse de abajo para arriba, trabajar, tratar de sumar chicos a que trabajen con la primera reserva. Esto es un trabajo que la dirigencia pide para que formemos, para que sean la mayoría todos chicos del club. Y que en un futuro no muy lejano tengamos un equipo competitivo, que sepa bien a lo que juega y esperemos que algún día podamos jugar cosas importantes. Primeros partidos, rival duro que creo que nos ganó más en el medio campo. Y bueno, a nosotros nos falta trabajo, se nota, pero sabíamos que iba a ser así. Lástima que lo habíamos empatado rápido y bueno, un error mío nos convierte rápido el segundo gol, creo que ahí nos pinchamos un poquito más. Pero un rival, como te digo, que jugó bien la pelota, creo que ganó bien. Creo que esto nos va a costar dos o tres partidos más, que agarremos un poquito más de ritmo. Pero bueno, hay que seguir trabajando nomás en la semana y encarar el otro partido para tratar de ganar. Pero en definitiva, bueno, sabíamos que iba a ser duro, pero hay que seguir trabajando. ¿Estaría bueno que sigamos jugando en esta cancha? Sí, sí, creo que sí, creo que buenísimo. Creo que para el equipo que venga también a jugar con nosotros, también le va a ser bien al fútbol, ¿no? Porque por ahí vamos a jugar una cancha de tierra que es muy chiquita, no ha podido jugar mucho y esta es buena, esta es una linda cancha que ojalá que se pueda seguir jugando acá.